hola mis amigos como están todos ustedes bienvenidos una vez más a mi canal sean todos bienvenidos una vez más a mi unboxing bien gente luego de unos meses de ausencia volvimos al canal a subir un nuevo vídeo en este caso vamos a hacer como en uno de los últimos vídeos una combinación de unboxing con tutorial vamos a hacer el cambio de una batería para una notebook modelo idapad s3 40 de la marca lenovo es este que tienen en imagen que bueno ya está marcando como ven aquí en el indicador de batería de windows 11 una cruz roja indicando que la batería está muerta hay que cambiarlo si se le desconecta la corriente eléctrica el equipo se apaga bien lo que me pidieron porque este equipo no es mío es de un cliente me pidió que la batería que le consiga sea la batería original y una compatible y bueno puede conseguir la batería la batería original aquí está serigrafiada como batería lenovo a través del sitio aliexpress la pude traer a un costo que ronda más o menos los 100 dólares con los costos de envío verdad si se quiere la batería compatible es bastante más económica vale un poquito un poquito menos de la mitad pero bueno en este caso puntual mi cliente quería una batería original y me moví para conseguirla bien así lo que vamos a hacer ahora es vamos a parar el equipo y vamos a dar la vuelta para quitarle la carcasa de abajo y ver cómo se cambia la batería bien ya estamos terminando de quitar los 10 tornillos que tiene la carcasa para desmontada para desmontarla los tornillos en este caso son tornillos tipo philips de una pulgada 0 5 más o menos los tornillos de la parte delantera estos que estoy quitando ahora son tornillos más cortos que los del resto de la carcasa hay que tener en cuenta eso ahora les muestro la diferencia de tamaño entre uno y otro en algunos modelos dentro de línea lenovo los tornillos pueden ser torce en este caso son philips pero puede variar según el modelo estos son los tornillos que lleva el equipo los de adelante son más cortos los del resto de la carcasa son más largos bien para poder desmontar la carcasa lo que vamos a hacer es ayudarnos con alguna púa plástico o algún elemento plástico fino para poder levantarla desde una de las puntas se hace fuerza con mucha delicadeza fuerza pero delicadamente y se va levantando de a poco levantando las trabas que llevo a la carcasa y ya prácticamente esta fue la casa plástica aquí tenemos la batería propiamente dicha y esta batería va ajustada con tres tornillos uno aquí uno aquí y otro aquí y va a conectar la placa a través de este conector tienen que tener mucho cuidado para desconectar la se quita sujetándola desde los cables con mucha delicadeza se tira hacia atrás y se desconecta en su conector chato bien ahora que la batería está desconectada quitamos los tornillos bien y solamente tenemos que levantar la batería sacando este cable que está acá atrás cuidado que aquí en estas trabitas vienen sujetados los cables que en este caso son los cables de los parlantes de los altavoces pero la batería se libera muy fácilmente la batería agotada la dejamos por aquí para descartar la nueva en otro momento vamos a colocar la nueva batería materia original lo colocamos en la posición volvemos a negrar los cables por acá bien vamos a atornillarla ajustarla que quede quietita como pueden ver en realidad no es tan complicado en estos modelos cambiarlos más allá del hecho de que hay que desmontar la carcasa por lo demás es bastante simple ya sabemos que el tema de las baterías de montales a través de una palanca a través de un preset ya ha pasado esa época poca pasada ya hoy todos los notebooks traen baterías internas de este tipo que se conectan directamente a la placa madre y el mismo conector que la otra batería lo conectamos directamente a la placa bien vamos a probar a ver si tiene un poco de carga como para levantarla hacerla encender perfecto y si efectivamente está aprendiendo la máquina perfecto casi todas las baterías nuevas traen un margen de carga pequeño como para poderlas probar o encender perfecto está encendiendo bastante carga 99 99 por ciento caray bueno muy bien ahora que está probado que el equipo carga que el equipo está encendiendo con la nueva batería procedemos a hacer el procedimiento al revés colocamos la carcasa siempre de la parte de adelante hasta que haga un clic de ambos lados ahí ahí significa que ya la carcasa está sujetada por las trabas que vienen de fábrica ya está sujetada adelante y de la parte de atrás lo mismo perfecto ya quedó ya quedó perfecto perfectamente agarrada y la sujetamos con los tornillos recuerden que los cuatro tornillos de adelante son los cuatro tornillos más cortos al menos en este modelo les recuerdo que no en todos los modelos IDAPAD se utilizan los mismos tornillos o mejor dicho no todos los modelos dentro de la línea Lenovo aunque hay equipos muy similares toda la línea IDAPAD tiene equipos bastante parecidos entre sí no todos utilizan los mismos tornillos en este caso vino con tornillos tipo Philips pero a veces pueden venir también con tornillos tipo Torx que requieren otro tipo de destornillador y no este que estoy utilizando yo eso lo van a tener que ver llegado el momento pero el desarme básicamente para cambiar la batería en estos equipos es muy similar no cambia mucho no cambia demasiado y bueno el tema de la batería en sí mismo les voy a dejar abajo el link desde donde la conseguí a través del sitio Aliexpress para que aquel que la necesita la quiera conseguir yo la tuve que hacer traer del exterior porque acá en Plaza Original no pude conseguir les comenté al cliente que iba a demorar porque la batería se traía directamente por Aliexpress o cualquier cosa electrónica que se traiga por Aliexpress está demorando bastante puede llegar a demorar más de 60 días bueno decidió esperar y bueno el resultado fue exitoso batería original colocada una batería de estas seguramente va a durar lo mismo que duró la que retiramos el equipo seguramente dos años es un equipo bastante nuevo es un equipo que en realidad no tiene más de dos años y medio tres años de vendido es un equipo relativamente nuevo este y duró lo que tiene que durar más o menos una batería dura entre dos y tres años si dura más se considera que está perfecto no más que perfecto si volvemos a encender el equipo para asegurarnos que todo esté bien perfecto el equipo encendiendo y funcional con una batería 100% nueva y original Lenovo cuando le tienen la batería recuerden encontrar algún lugar que se reciclen baterías recuerden que los elementos de estas baterías suelen ser bastante contaminantes si encuentran algún lugar alguna casa algún desperdiciadero donde reciclen este tipo de baterías sería lo mejor está haciendo todo un problema ecológico el tema de descartar estas baterías es un tema que en algún momento quizás acá en el canal lo hablemos pero por lo demás de la parte técnica el equipo como ven está funcionando al 100% con la batería nueva original gente esto era lo que les quería mostrar yo les agradezco mucho que se hayan tomado estos minutos para ver mi video si les gustó si les sirvió les voy a agradecer que me dejen un like que se suscriban al canal para ayudarnos a seguir subiendo más videos en el futuro gente les agradezco mucho y nos estamos viendo en la próxima edición de mi unboxing muchas gracias y chao chao un saludo